Las células creativas pretenden buscar gente que accione su entorno. La intención es que sean los creativos, la gente que baila, la gente que escribe, la gente que canta, la gente que piensa, la gente que tiene ideas y que sabe transformarlas en metáforas para enfrentar esta situación en la que estamos viviendo.